Tiene la palabra la diputada Morales, Victoria. Después va a tener la palabra el diputado Esteves Enrique, la diputada Morales Flavia, y se cierra la lista de oradores y se procede a votar. Diputada. Dudaba si era Morales Victoria o Flavia, perfecto. Soy yo entonces, Presidente. Muchas gracias. Gracias. Quiero arrancar celebrando que estemos tratando hoy este proyecto de ley que venimos discutiendo hace un tiempo en la Comisión de Educación, fruto de la presentación de un proyecto de mi autoría junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, otro proyecto presentado por la diputada María Brauer, por la diputada Blanco Zuna y otros, en donde realmente tuvimos un debate, como decían las diputadas que me antecedieron al uso de la palabra, tuvimos un debate muy serio pensando y con una vocación muy profunda pensando en la problemática que hoy creo más dolorosa de nuestro sistema educativo y por ende también de nuestra nación, que tiene que ver con el abandono escolar, con la falta de trayectorias educativas continuas en donde sabemos por las estadísticas ya desde el 2019 previos a la pandemia, que solamente el 50%, la mitad de nuestros jóvenes que ingresan al nivel medio egresan en tiempo y forma. Y vimos también en esta situación de pandemia que claramente obligó a intentar una continuidad pedagógica virtual en donde la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes no pudo tener, a pesar de los grandes esfuerzos del sistema educativo, de los docentes, los equipos de conducción docentes, sin embargo, la frecuencia y la continuidad pedagógica fue muy débil en este tiempo. Entonces, los datos que nos muestran tanto el Ministerio de Educación de la Nación como UNICEF nos muestran que aquellas cifras que hablábamos del 50% que no terminaban la escuela secundaria se han agravado aún más en la situación de pandemia y hoy sabemos que un millón y medio aproximadamente de nuestros alumnos matriculados este año han manifestado que no van a volver a la escuela. Viendo también, Presidente, la situación de que el 60% de nuestros niños y jóvenes están en situación de pobreza. ¿Y por qué planteo este dato de la pobreza central en este proyecto que estamos tratando? Porque justamente la Ley Nacional de Educación ha garantizado y nos ha dado una herramienta para todo el sistema educativo, para contener, para acompañar, para salir a abrazar a nuestros alumnos. Claramente, en todas las situaciones, es una ley que celebramos y que tenemos desde el año 2006, que además ha puesto la obligatoriedad del nivel medio y que hemos dado avances en ese sentido. Pero la realidad es que no logramos como sistema educativo evitar que abandonen, poder sostenerlos, poder lograr que la escuela sea una esperanza para nuestros jóvenes, que elijan la escuela a pesar de las distintas dificultades. En este 60% de pobreza, Presidente, implica que las causales de abandono escolar, que la mayoría o los más altos índices de abandono están dados por la búsqueda de empleo, por aquellos jóvenes que deben quedarse al cuidado de familiares, de hermanos, o porque son alumnas madres o padres. Y esto aumenta y abulta las cifras de abandono y de la falta de continuidad pedagógica, pero en la situación en la que estamos viviendo hoy se agrava y se multiplica mucho más. El proyecto que hoy estamos planteando, Presidente, tiene muchas virtudes. Tenemos poco tiempo, así que no me voy a detallar en cada una de esas virtudes, pero sí quiero resaltar que es un proyecto de ley que plantea una estrategia que tal vez no estaba sistematizada, al menos en una normativa, que tiene que ver con la prevención. Lo que aquí estamos planteando en esta ley es tener una estrategia de datos nominalizados por alumnos, gracias a una ley de cédula escolar que votó este mismo Congreso el año pasado, y a otras normativas y estrategias del Ministerio de Educación que ya tenía, pero en esta ley estamos volcándolo con una estrategia georreferenciada en aquellas localidades donde estas dificultades se agravan por las cuestiones sociales, económicas, educativas, y que apuntan específicamente a ver la integralidad de nuestros pibes. Yo creo que la prevención es una de las herramientas que más está dando esta ley para teniendo las estrategias de datos, de información, de qué está pasando en cada una de las localidades de nuestro país con nuestros chicos. Poder hacer ese seguimiento y pensar estrategias tempranas para no llegar al abandono. Creo que esa es una de las estrategias más importantes, como también el que el órgano de aplicación, el Ministerio de Educación, estamos planteando que trabaje con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Salud. Estamos haciendo una política pública que mire de manera integral lo que les pasa a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En definitiva, Presidente, creo que por fin estamos planteando una estrategia que no solo mira a nuestros jóvenes con el guardapolvo blanco. No solo es cuando los tenemos en las cuatro paredes de la escuela. El gran desafío y por el cual nuestros docentes han dado y dan la vida por intentar retener y contener en el sistema educativo y dar esperanza de futuro a nuestros pibes y, sin embargo, no lo logran a pesar de que hace tantos años se intenta, tiene que ver porque a veces dejamos a la escuela en soledad. Tiene que ver porque a veces no damos las herramientas adecuadas a nuestros docentes para poder acompañar esta situación social tan compleja. Hoy en la pandemia, además de la pobreza, vemos que siete de cada diez jóvenes, según datos del CONICET y de la Fundación INECO, tienen síntomas de depresión, Presidente. Sabemos que es la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes, es el suicidio adolescente. No podemos entonces mirar solamente a nuestros pibes con el guardapolvo blanco. Cuando están en las cuatro paredes de la escuela. Tenemos que entender cuál es su problemática compleja, cuál es la integralidad, qué viven, qué les afecta, qué les está pasando. Tienen que salir a changuear para parar la olla en la casa, en esta crisis económica sin precedentes. Entonces, lo que hoy estamos planteando es salir a buscarlos, es salir a buscarlos de manera integral, con equipos interdisciplinarios, acompañando a nuestros equipos docentes con estrategias adecuadas, poniendo en cabeza al Ministerio de Educación, pero en trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud. Estamos mirando la emocionalidad de nuestros alumnos. Estamos planteando, como decía, con los datos, la prevención para salir a buscarlos de antemano, para que no caigan en el abandono. En definitiva, Presidente, lo que les estamos diciendo es que el mundo adulto, por fin, se está remangando, que ellos no tienen que pagar los platos rotos de lo que hicimos mal como país, sino que todo el sistema educativo y que este Congreso les está dando una herramienta para que por fin tengan la esperanza de que la escuela es la construcción de su futuro y que además de la construcción de su futuro es la construcción del futuro de este país. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.